La voz de los estados En todas las sociedades los vacíos se llenan sin excepción. Cuando hay un vacío de gobierno, los ciudadanos se encargarán de llenarlo con sus propios recursos y eso es lo que está pasando en Tabasco. La gobernatura de Arturo Núñez se ha caracterizado por la inacción y la falta de seguridad para la población en delitos del fuero común, los que son responsabilidad precisamente de la autoridad local. La inseguridad ha aumentado y ante la falta de respuesta a la autoridad, los tabasqueños han tomado justicia por su propia mano, lo cual no se justifica. En los primeros 50 días de este 2016, suman 12 casos de linchamiento en el Estado a presuntos delincuentes, mientras que durante el 2015 se llegó a 29. ¿Qué está pasando en Tabasco o qué no está pasando? Cuando la esperanza de justicia se ha perdido, hasta las formas más primitivas para alcanzarla se desbordan. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila.